Pío López Obrador, hermano del presidente de México... ¿Y ahora? Tengo ya mi plan. No quiero ser grosero, señor, pero es que su plan está bien chafa. Bueno, ya. Pañuelito blanco. Pero lo lava, porque siempre me lo regresa todo cochino. Miren, pañuelito blanco. No les gusta a los conservadores, pero se acabó la corrupción. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente de México... Es que también controla a sus hermanos, señor. ¿Y ahora? Tengo ya mi plan. No, no puede estar sacando el pañuelito cada vez que le cachan a alguien. Ando buscando al tonto que se lo crea. Pues no, ahora sí no le voy a prestar el pañuelito, señor. ¿Ya? No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Mientras su papá pregona un discurso de austeridad. Uy, se me hace que ahora sí va a tener que dar la cara, señor. Y olvídese del pañuelito blanco, porque ahora sí se lo voy a esconder, ¿eh? Es la casa de la esquina. Ay, la casita tiene cine. ¿Qué? 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 Peñuelito blanco, no hay corrupción. Señor. Peñuelito blanco, no hay corrupción.